El César Ruiz Larrea La experiencia es muy interesante porque se han presentado 104 propuestas, muchas, muchas, con un altísimo nivel y en realidad estoy viendo que está apareciendo ya un conocimiento mucho más sólido como un nuevo instrumento, una nueva herramienta para llevar a cabo los proyectos. Buscando siempre la excelencia en la arquitectura, es decir, arquitecturas que respondan al programa que se pide, arquitecturas que respondan a la calidad del espacio y, por tanto, a la belleza, pero también, sobre todo, que respondan a edificios cuya demanda energética sea prácticamente nula, es decir, que consuman prácticamente lo que producen. En el 2020 los edificios de Nueva Planta van a tener que ser obligatoriamente en esta línea. Yo creo que este concurso está aportando unas soluciones verdaderamente interesantes y, además, espacios muy atractivos para el trabajo.